Una técnica que yo uso mucho en televisión porque se trabaja más rápido que es la aguada de acrílicos entonces yo lo que voy a hacer primero es el boceto para mí el lápiz es la principal herramienta y después solo le aplica las técnicas que quiere Tengo ganas de buscarte, de incendiarte otra vez Llego a mi destino y un paso del peor retiro Aunque no te tenga voz Aunque no te tenga voz Pasa el tiempo y se ha estancado en mi pesar Cargo tío por el viento en la humedad Mi mirada está perdida en un borde, una prohibida Y una foto tuya que ruiname y quieres dar de otra vez No, no, cada cara es un prototipo de ti Cada cara es un desafío de ti Tiene ganas de volar No, no, cada cara es un desafío de ti ¡Suscríbete al canal! A veces los alumnos me dicen, ¿qué color quedaría bien para el fondo de esto? El color lo elige uno a gusto de cada uno. Mezclando un poquito los colores para darle más fuerza al dibujo en sí, para que salga y pase adelante el dibujo. Una foto tuya que arruina mi bienestar y otra vez todo es en vano, otra vez hoy es humano. Me consolo, gana, tiene ganas de volar. Sí, una hora ponerle máximo. La ventaja que tiene lo que es acrílico es que seca casi inmediatamente, porque nosotros, si bien hoy ya no se mandan los originales directamente a la editorial, sino que se manda todo por mail, pero generalmente necesitamos que se seque rápido la pintura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!